Hola, yo soy María Soy psicóloga de profesión y educadora de corazón Tengo un poco más de 10 años de experiencia trabajando en universidades como profesora, asesora académica e investigadora Vengo a compartirles algunas ideas de la última investigación que hice Ustedes me imagino que han escuchado sobre el cambio climático y el daño que ha hecho el ser humano a la naturaleza Me imagino que han escuchado también que es necesario educar y reeducar a las personas y evidentemente la educación formal, las universidades tienen un papel muy importante en esto De todo esto trata la ecoformación ¿Qué es lo que yo quise estudiar? Esta investigación es el proyecto final de la maestría en Curriculum y Docencia Universitaria de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, ULACID, en Costa Rica Entonces, para estudiar la ecoformación yo quise hacerlo a partir de una experiencia real Analicé el caso de la Universidad Castro Carazo porque desde hace más o menos 3 años eligieron la ecoformación como parte de su modelo educativo Ahora, ¿cómo lo hice? Preguntándole a docentes y a autoridades universitarias En total, logré recopilar la perspectiva de 83 profesionales Pero también estudié leyendo libros y artículos para tener una adecuada fundamentación teórica ¿De qué trata la información, la ecoformación? ¿De qué fue esta investigación? Quise hacerlo a partir de tres grandes temas, tres grandes áreas Los principios, las bases filosóficas Estrategias que han utilizado docentes para implementarla Y algunos desafíos para su puesta en práctica Entonces, ¿qué es la ecoformación? Se trata de una nueva mirada para comprender la vida y el universo Y transformar al ser humano y las relaciones Eco significa casa Entonces, ¿cómo ha sido la vida tradicionalmente? ¿Cuál ha sido el pensamiento que ha predominado muchísimo durante muchos años? Que el ser humano es el centro del universo Y que tenemos que explotar la naturaleza para nuestro propio beneficio y desarrollo Esta es una de las ideas que tenemos que desechar Para pensar que el ser humano es una parte del cosmos Es una parte del sistema, de la naturaleza Pero hay muchos otros elementos Entonces, tenemos que pensar Que tenemos a cada persona Cada quien, ¿verdad? Yo de manera individual Tenemos el ámbito social A las otras personas Los otros seres Y tenemos el ámbito ambiental La naturaleza con todos sus seres Y todas sus formas Y esto Es el triángulo de la vida Que es uno de los principios fundamentales De la ecoformación ¿Qué nos dice también? Que hay distintos niveles de realidad Ya vimos tres Tenemos que pensar también Incluso analizando a la persona Al ser humano En lo biológico En lo físico Lo mental Lo emocional Lo espiritual Son las distintas dimensiones O niveles de realidad Que nos integran Es como si tuviéramos Una telaraña Aquí Esta está delimitada Pero la realidad No es delimitada Va creciendo Imaginémonos incluso Una telaraña De colores Y en 3D ¿Qué es lo que necesitamos? Encontrar el balance El equilibrio La armonía En las relaciones En las relaciones De cada persona Con ella misma Con sus congéneres Las demás personas Y con la naturaleza El ambiente Y entonces Hay algunos entornos Que nos rodean Entonces Si pensamos En Bueno ¿Cómo son tradicionalmente Las clases? Son en las universidades Dentro de las aulas Dentro de las aulas Pero resulta que tenemos Otros entornos Y podríamos integrarlos Deberíamos hacerlo A los procesos educativos Uno es el entorno físico Natural La naturaleza Les decía Otro Es el entorno Artificial Todo lo que ha creado El ser humano El social De nuevo Nuestras Relaciones Interpersonales Y el individual Lo personal Lo que tiene que ver Con cada quien Pues resulta que En la ecoformación Hay muchas teorías De fondo O toma El conocimiento De otras disciplinas Por ejemplo La cosmología La geosciencia La complejidad La física cuántica La educación Para la paz Los derechos humanos La psicología Evolucionista O del desarrollo Las neurociencias La educación ambiental La ecología Y el desarrollo sostenible El desarrollo sostenible Audio review CC por Antarctica Films Argentina